En Inmobiliaria Rosales te presentamos este maravilloso piso, como a estrenar, situado a un paso del llano. Esta vivienda se encuentra actualmente en oferta, rebajada a 80.000 euros, y en este precio, se incluyen plaza de parking y trastero. Este piso dispone de una amplia cocina totalmente amueblada y con un diseño moderno y funcional, como nueva, totalmente equipada y con alicatados muy actuales. En su gran salón podrás disponer de dos ambientes, ya que sus dimensiones y distribución permiten jugar con el mobiliario como desees, además tiene balcón a la calle, lo que le da mucha luz y ventilación. Si tu idea es, poder tener grandes armarios en tus dormitorios, este es tu piso, ya que los tres dormitorios son muy amplios y permiten la colocación de dos camas sin ningún tipo de estrecheces. Y su disposición en la vivienda es ideal, además disponen de grandes ventanas que les dan mucha luminosidad. La vivienda dispone de dos baños, con alicatados modernos, sanitarios en perfecto estado, grifería monomando, mampara en la bañera y lavabo empotrado en mueble con encimera de mármol blanco. Todo en perfecto estado, como a estrenar. Recuerda que este piso también tiene plaza de parking y trastero incluidos en el precio, y que se encuentra recién rebajado a 80.000 euros. Visítanos y te informaremos sin ningún compromiso. No olvides que te gestionamos sin ningún coste para ti, todos los trámites si necesitas pedir una hipoteca, y además, en Inmobiliaria Rosales no cobramos comisión al comprador. Síguenos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, o visita nuestra página web www.inmobiliariarosales.es.